Este proyecto nace en un tiempo donde la unión es el tema central de un país. El 16 de abril vivimos momentos que se guardarán en nuestras vidas. La pérdida de seres queridos nos han marcado. Hoy solo nos resta ser mejores que ayer y dar lo mejor de nosotros al mundo entero. Hola, ¿qué tal? Somos el Colegio Interamericano. Queremos solidarizarnos con Manaví y Esmeralda. Esta producción está hecha con mucho esfuerzo y mucho cariño para todos ustedes. Hola, soy Sol. Con este proyecto musical queremos transmitir un mensaje de alegría y solidaridad a todas las provincias afectadas. Hola, soy Valentina y queremos recordarles que con Dios siempre va a haber una nueva oportunidad para seguir adelante. Mediante este proyecto queremos demostrar que somos un país unido y lo que nos proponemos lo podemos lograr. Con la ayuda de Dios somos seres sin límites. Fuerza, Ecuador. Fuerza, Ecuador. Y que no están solos. Queremos ayudar. Con pasión, firmeza y hermandad. Esta es una oportunidad para demostrar que somos una provincia de gente fuerte y luchadora. Y que entender que no somos nada sin la mano de Dios. Ser fiel a Él y seguir sus pasos. Porque Bahía se levanta, Manaví se levanta y Ecuador entero se levanta. Y yo, cuando alguna vez te canses de luchar. Cinco, cuatro, tres, dos. Recuerda que estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano. Para juntos ser... Gracias a cada uno de los chicos que colaboraron en este proyecto musical. A los padres y a las autoridades del plantel que siempre nos brindan su ayuda. Y sobre todo a Dios, ya que sin Él nada de esto hubiera sido posible. ¡Inte! Somos el mundo. Somos la luz que alombra con ardor. No más oscuro. Somos la luz que alombra con ardor. No hay momento que perder. Hay que buscar unir al mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar. Tenemos el deber. No hay que esperar. Que sea el otro el que votar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos, no hay nada que temer. Para triunfar tenemos que entender. Somos amor. Somos el mundo. Somos la luz que alombra con ardor. No más oscuro. Llenos de esperanza. Podemos rescatar. La fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo. De corazón. Que sepan que importantes son. Que su pesar sentimos todos tan bien hoy Y que no están solos Queremos ayudar Con pasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con la dor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Recuerda que estaré a tu lado sin dudar Te daré mi mano para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con la dor Lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo No hay nada que temer Somos la luz que alumbra con la dor Lo más oscuro Tantos necesitan Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Y solamente juntos, juntos Volveremos a renacer Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Estamos juntos Somos el mundo Somos el mundo Se lumbra con la dor Lo más oscuro Lo más oscuro Cada amanecer Cada amanecer El sol vuelve a renacer Esto tienes que entender Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que alumbra con la dor Lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Somos amor, somos amor Somos el mundo Somos el mundo Somos el mundo Somos el mundo Que alumbra con la dor Lo más oscuro Lo más oscuro Vamos a revivir De nuevo Juntos tú y yo La fe y la esperanza Que un día se acabó Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos la esperanza Del mundo Somos el mundo Que alumbra con la dor Lo más oscuro No nos rendimos Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con la dor Lo más oscuro Somos amor Somos el mundo Somos el mundo Somos el mundo Lo más oscuro Somos el mundo